Ganó Chile 1 a 0, la Roja vuelve a jugar en la semifinal de Copa América. 16 años después, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, feliz por el resultado, no lo ocultaba. Chile sigue adelante entonces en el torneo más antiguo a nivel de selecciones en el mundo. Luego de 16 años, Chile vuelve a meterse entre los mejores cuatro de este torneo. La última vez había sido en Paraguay en 1999, cuando corrió justamente ante la Celeste en penales. Mientras que a Uruguay se le cortó una racha de cinco o seis finales consecutivas. La convicción del equipo, de la mentalidad que hay en cada jugador, la entrega que tuvimos, jugando con un equipo también que era guerrero, y estaba bien compacto atrás y nada, tuvimos la oportunidad de hacer el gol y aprovechar la oportunidad. ¿Cuánto sirve usted el resultado para jugar la final, no la semifinal? Creo que estamos paso a paso, lo sirve para jugar contra Bolivia o Perú, pero vamos paso a paso. La vida nos enseña. Un gran rival y creo que Chile hizo un muy buen partido, más allá de que le faltó por ahí en el último tercio generarse más situaciones en torno al dominio. Parece que sabíamos con qué partido nos íbamos a encontrar, la dureza del partido, si nosotros no habríamos el marcador básicamente del primer tiempo. Tuvimos por ahí la paciencia en el segundo tiempo de volver a intentar a través de la fórmula del juego, de la rotación, del toque. Por ahí ya te digo, no tuvimos, fuimos absorbidos en el último tercio, que era lo que nos faltó un poco. Intentamos con los cambios producir o generar modificaciones. Después con la expulsión de Cavani nos fuimos todavía más encima y Uruguay se metió un poco más atrás, era muy difícil. Creo que nosotros hicimos un buen partido de acuerdo al rival que teníamos enfrente, lo limitamos mucho, intentó hacer su juego de siempre, pero sin la profundidad de siempre o de otros partidos. Y llevábamos bien el partido, obviamente, cuando quedamos con 10 hombres, se hizo un poco más difícil, porque ya las posibilidades de atacar se redujeron. Y bueno, respecto a cómo sucedieron las cosas, yo me remito a los documentos televisivos y fotográficos. Ahí está toda la verdad. Cuando unas faltas comunes son amarillas para un lado y no son nada para el otro, cortó la jugada. Fue una consecuencia en el cuerpo fuerte. No sé si fue intencionadamente. Hubo errores que en el aspecto disciplinario inclinaron la balanza. Muy bien, Chile cortó una racha de 3 derrotas consecutivas en los cuartos de final de la Copa América. Desde el 3 a 2 ante Colombia en 1999 había perdido 2 a 0 ante México en 2001, 6 a 1 ante Brasil en 2007 y 2 a 1 ante Venezuela en 2011. La vida nos enseña a creer. Bien, que están acostumbrados a jugar de esta manera y sobre todo en estas instancias. Fue muy inteligente hoy, tuvimos paciencia también cuando nos encontramos con más gente en el campo, era cuando más tranquilos teníamos que estar y circular más el balón para generar ocasiones de gol. Este tipo de resultados, ¿en cuánto los condiciona en cuanto a la presión, a las ganas, a la ansiedad que le genera a todo el público obviamente para llegar a la final y ganarla? Bueno, un punto a favor, el tema de la ansiedad nosotros sentimos que nos favorece porque en parte jugamos así también, somos un equipo rápido en ese sentido, un equipo que también presiona mucho, quiere recuperar rápido la pelota. Sin balón también se ve esa desesperación a ratos cuando no nos toca tenerlo y la verdad que jugamos un poco con eso. El tema de la presión, pienso que siempre está, siempre que te toca vestir la camiseta de tu país, ya tiene una presión extra, pero la verdad que lo asumimos con naturalidad, estamos felices también por cómo se han dado las cosas en el estadio, con los aficionados, con todos los chilenos que están detrás de nosotros. Siguen aumentando el rendimiento partido a partido, parece. Sí, un poco la clave de todo esto, el éxito también, es pensar en el próximo partido, en el próximo rival, respetando siempre a las demás selecciones, viendo también nosotros en qué tenemos que mejorar, en qué hemos fallado, y un poco la clave de todo eso es siempre estar vigente en esto. Lo que pasa es que la intención y la presión que sostienen ustedes, no la pueden sostener los rivales todavía. No, y nos dimos cuenta que Uruguay, sobre todo en la segunda parte, ya terminando el primer tiempo, también estaban con mucho desgaste, estaban participando poco en el balón, nos hacían daño en pelota parada o en saque de banda, y lo teníamos sumamente claro, hay que tener paciencia, tranquilidad, no entrar a lo mejor en el juego de ellos, quieren enfriar el partido, y en cuanto a provocaciones, tampoco entramos en ellos. Chile se metió en semifinales y espera por el ganador entre Bolivia y Perú, que van a jugar este jueves. Del otro lado se enfrentan a la Argentina y Colombia el viernes, y el vencedor chocará contra Brasil y Paraguay, que se verán las caras el sábado. Ahora escuchemos al uruguayo Maxi Pereira. Duro, pero bueno, creo que Uruguay estaba manejando bien el partido, Chile no tenía situación de gol, creo que la gente lo hacía sentir eso, que erraban pases y de repente la gente se estaba incomodando en el segundo tiempo, y después con la expulsión de Cavani, como que agarraron un poco de aire, y bueno, la verdad que nos chocó a todos, y bueno, la verdad que nos vamos con la impotencia de ver si conoces jugadores, el resultado hubiese sido otro, pero creo que el juez no estaba a la altura de este partido, por lo que pasó, la verdad que fue una vergüenza, y bueno, nos vamos muy dolidos por eso, ¿no? No, hubo muchas faltas además que no le cobraron a Cavani. Sí, muchas, que eso pasa, pero ahora la situación de la expulsión, no sé en qué momento vio que Cavani lo agredió al jugador de Chile, con un gesto que hizo la verdad lamentable, pero bueno, esto es fútbol, y como te decía recién, el juez no estuvo a la altura, incluso en la expulsión de Fuchile, los pulsa en línea, una jugada lamentable también, que con un jugador menos de repente lo podíamos ir a buscar de otra manera, saca al equipo de lo que era el partido, porque era lógico, y bueno, la verdad que nos vamos muy tristes por lo que pasó, pero bueno, tampoco tomarlo como excusa esto de si perdimos por esto, perdimos y ya está.